Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Hoy vamos a hacer una tarta de queso muy fácil, además riquísima y muy rápida. Lleva muy poquitos ingredientes y ya veréis qué rica os queda si la probáis. Después me lo dejáis en comentarios. Bueno, vamos a poner nueve yemas y un huevo entero. Una masa quebrada. También vamos a necesitar requesón. Este es de cabra. Podéis comprarlo de vaca si queréis. Incluso si no lo encontráis podéis hacer la tarta con queso fresco de vaca, de cabra, de oveja, de lo que podéis conseguir. Vamos a necesitar también tres cucharadas de harina de trigo, tres cucharadas soperas o 45 gramos y la misma cantidad que os pese el queso en azúcar. El azúcar puede ser moreno como esta o puede ser un azúcar blanco, la que tengáis, pero la misma cantidad del queso fresco. Y 60 gramos de mantequilla que la vamos a meter ahora en el microondas un minutito para que se nos derrita un poco. Ya tengo el horno encendido a 170 grados para que se vaya calentando y voy a picar con un tenedor un poco la masa quebrada para que después no se nos infle cuando echemos el resto de los ingredientes. Y meto la masa un ratito antes en el horno porque así hacemos la tarta rápida. En 15 minutos la tenemos hecha. El tiempo que dejo la masa en el horno es casi el mismo tiempo que voy a tardar en mezclar los ingredientes. Para que os orientéis, pues como unos 6 o 7 o 8 minutos la podéis dejar. Simplemente que se cueza un poco la masa para que después sea más fácil terminar la tarta cuanto antes. Vamos a ir mezclando ya las yemas y el huevo entero. Le vamos a poner ahora la harina y vamos batiendo y mezclando hasta que veamos que se ha integrado bien la harina con el huevo. Esta tarta también la podéis hacer en cazuelitas individuales. Podéis usar la masa de las obleas, la que normalmente compramos para las empanadillas, pues esa masa viene genial para hacer esta tarta en tartaletas individuales. Bueno, ya tenemos bien mezclada la harina con el huevo y ahora vamos a poner el azúcar. También lo podéis batir si queréis todo esto con la batidora, con el vaso batidor o con la batidora de brazo, con lo que queráis. Yo lo suelo batir siempre a mano, pero bueno, podéis hacerlo con batidora. Lo que sí podéis hacer es después no batir el queso con batidora, si os gusta la textura del interior de la tarta, un poco más gordita con el queso sin batir con batidora, que no os quede tan crema. Bueno y una vez que ya tenemos los huevos, el azúcar y la harina, vamos a poner la mantequilla. La he dejado un segundito aquí fuera para que no esté tan caliente, para que no se nos vayan a cuajar las yemas y seguimos dando vueltas hasta que integremos perfectamente la mantequilla con los demás ingredientes. Y ahora vamos a poner el requesón. El requesón simplemente voy a estrujarlo un poco con el batidor, porque ya os digo que a nosotros nos gusta que la tarta quede por dentro como te encuentres de vez en cuando trocitos de queso. No te encuentras mucho porque el queso fresco tiende a deshacerse, pero bueno, queda un poco más gruesa que si lo hubiera hecho con batidora. Batimos y mezclamos bien y vamos a sacar ya la masa quebrada del horno para echar todos los ingredientes y volver a meter la tarta dentro. Bueno, ya tenemos aquí la masa con el relleno del requesón y la vamos a meter en el horno unos 15 minutos, pero la mejor manera que tenéis de saber cómo va el bizcocho o cualquier cosa que hagáis en el horno es hacer la prueba con un palito. Cuando el palito salga seco, pues ya está hecho, porque es que cada horno tiene una temperatura diferente. Bueno, y esta ya está afuera y nada, ha tardado 18 minutos exactamente. Creo que tiene un aspecto buenísimo y creo que se merece un like. Han saltado los deditos para que no os olvidéis de darle a like y vamos a probarla a ver qué tal nos ha quedado. Le voy a retirar el papel de horno que trae la masa, que se lo dejé porque quería sacarla. Es más fácil sacarla después porque solo tenéis que agarrar el papel y la sacáis. Y ahora vamos a cortarla y vamos a ver qué tal nos ha quedado por abajo, porque yo siempre meto la masa antes en el horno para que nos quede crujiente y no nos quede cruda. Bueno, vamos a cortar a ver qué tal, porque la verdad es que a mí me encanta el queso y estoy deseando de probarla. Creo que por el corte del cuchillo, la masa, el fondo nos ha quedado crujiente. Y nada, a ver qué tal ha quedado también el relleno. Ya os digo que ha tardado 18 minutos en cuajarse y a ver qué tal. Bueno, no os he dicho la medida de la tartera donde la he hecho, pero es de 22 centímetros para los que os queráis orientar de la cantidad que le he echado y la altura que nos va a quedar. Ya la tenemos aquí, ha quedado muy bien cocida por dentro. Está estupenda, muy amarillita, porque los huevos son de nuestras gallinas, entonces queda muy amarillita. Y vamos a cortarla para probarla. Bueno, a ver qué tal, porque tiene una pinta excelente. Mirad el fondo que nos ha quedado crujiente, no se ha quemado ni nada. Está riquísima, ha quedado buenísima. Probarla y me lo dejan ahí en los comentarios porque de verdad que ha salido estupenda. Vamos a mirar por la parte de abajo para enseñaros que el fondo ha quedado súper crujiente, no se ha quemado ni nada y está completamente la masa bien cocida. Bueno, pues nada, aquí hemos terminado el vídeo. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y sobre todo activar la campanita para que YouTube os avise de cada vez que subo un vídeo. Y dejarme los comentarios si lo hacéis, qué tal os ha salido y sobre todo lo más importante que os espero para el próximo vídeo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.